No, 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 ándale, ¿eh? ¿Quieres? Súbete, ven. Ten. Ven, Bruno. Ten. 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 Arriba. Ven. Ya no hay, pendejillo. Ya no hay, pendejillo. Ya no hay, pendejillo. ¿A dónde vas? Mira, Bruno. Bruno, mira. Mira. Mira, mira. ¡Uy! Ahora, mira. Mira, mira. Entiéndelo. Entiéndelo. Mira. Este era este. Que le suba su pierna, que le suba su pierna, que le suba su pierna. Algo que le suba su pierna. Ponla en el sillón, para que brinque el sillón. No, ya no. Ya no me... Ya no. Ten. Ten. Dame una mano